Soy Febe de Cárcamo, Supervisora de Células, y quiero invitarlos a la Semana de Servicios Especiales en Misión Cristiana de LIMP, donde estaremos aprendiendo de la Palabra de Dios, así que le invito a que traiga a su familia, a sus amigos, y que no se quede nadie en casa. Servicios Especiales en Misión Cristiana de LIMP San Salvador. Venga y sea edificado con temáticas acerca de la armonía en el Cuerpo de Cristo. Estamos ubicados en Final Colonia Santa Lucía, calle Almatazano, Soyapango.